Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una nueva cuenta en mi canal. En el día de hoy vamos con las misiones del nivel número 4 del acto 3 de Modern Warfare Zombies que son el preámbulo de la misión de historia que hasta el momento que tengamos. Entonces vamos a ver esas transmisiones, una más difícil que otra, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para completarlas. Empezamos con la misión hora de cierre. En esta nos pide que entremos a una tormenta de Aether, que matemos a 50 zombies dentro de la tormenta de Aether y derrotar a la Stormcaller dentro de la tormenta de Aether. Ok, aquí hay varias formas de hacerlo. Les voy a recomendar o les voy a dar las opciones que yo tengo de momento. La primera es, si se encuentran por casualidad la moto, vayan hasta la Stormcaller dentro de la tormenta de Aether porque lo one-shotea. Por aquí les voy a estar dejando un videito de Twitter, por aquí pondré el arroba, no sé quién es la persona que lo subió. De cómo one-shotea la moto al Stormcaller. También les digo, llevo jugadas fácilmente 40 horas, 50 diría, y una sola vez me encontré la moto. Y fue hace tiempo. Entonces es complicado encontrarla. Normalmente se encuentra en zona 2. Si tienen la suerte que les toca encontrárselo, vayan rápidamente y completen esta misión. Si no, a la vieja antigua. O la vieja forma, como quieran llamarle. Les voy a recomendar Pack-a-Punch 3. Rareza azul o morada. Y les voy a pedir incansablemente que consigan Casimir. ¿Por qué? Porque lo complicado de Stormcaller no es que tenga tan mucha vida, que tiene bastante vida. Es que se mueve mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a recomendar un arma, ya sea en una ligera o un fusil de asalto. Pónganse la ventaja de anillo de energía. Creo que se llama así, anillo de energía. No, aquí está. Mina de energía. Esta es la que les recomiendo. Pónganse munición eléctrica. ¿Por qué? Porque no deja de ser un discípulo. Es un discípulo mejorado. Entonces, ¿qué es lo que le hace más daño? La electricidad. Entonces, cuando estén dentro de la zona, tienen que tener una máscara de gas. Si tienen Juggernaut, no se preocupen tanto, pero sí hay que priorizar que tengan una máscara de gas. Entonces, ¿cuál va a ser la misión? La misión es que no se mueva para nada el Stormcaller. El Stormcaller con un arma bien potenciada, con daño eléctrico, con Pakapunch 3 y con rareza azul o morada, se va en menos de un minuto. 30 segundos se va. El problema es que se mueve demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entramos lanzando el Casimir. Si pueden conseguir dos, mucho mejor. Lanzan uno y eso ya lo empieza a inmovilizar. Y aparte de que los zombies no les están molestando. Segundo, le van a lanzar la mina de energía. La mina de energía lo destruye la primera capa de defensa. Una vez que destruyendo la primera capa de defensa, es muy rápido como lo van a matar. Tienen que destruirle esa primera capa de defensa porque es durísima. Si se lo destruyen con mina de energía, si tienen esa oportunidad, mucho mejor. Entonces, lanzamos Casimir. Vamos corriendo cuando esté medio detenido por el Casimir. Le activamos la mina de energía. Activando la mina de energía, denle con todo lo que tengan. Con la ligera, con la AR, con munición mejorada, de electricidad, con el Pakapunch 3, con la rareza azul o morada. Si pueden la leyenda, pues obviamente mucho mejor. Pero mínimo eso. Y en cuanto se vaya a acabar el Casimir, láncenle otro. Y así hasta que lo eliminen. No dejen que se mueva. Lo importante de esta misión es que el Stormcaller no se mueva. Se mueve muchísimo. Y eso es lo que complica mucho romperle el blindaje. Como les digo, al romperle el primer blindaje es rapidísimo como lo eliminamos. Entonces, hagan eso y les debería dar esta misión completada. Y con eso pasaríamos a la siguiente. Que nos pide que hagamos una limpieza general. O se llama limpieza general. Entonces, en este caso, nos pide despegar una fortaleza infestada en la zona de amenaza 3. O al menos a alta, que es la zona roja. Aquí simplemente tengan cuidado. Al final de cuentas, no deja de ser zona 3. Pero tampoco deja de ser una zona infectada. Una fortaleza infestada. Entonces, entre más quistes, o como se llamen, estén destruyendo, más zombies van a salir. Lleven casimir, lleven mejora de mina de energía. Vayan rápido abriendo. Si tienen casimir y mina de energía, abran, rompan lo más que puedan y láncenlo. Obviamente, vayan con cuidado. Si pueden ir dos, pues mejor. Uno que se quede afuera o desde afuera que esté apoyando. Por si acaso llegan al rival que está adentro. O entren los dos, pero entren completamente a full a limpiarla. Tienen que limpiarla. No tienen que salir vivos de ahí, literalmente. Tienen que limpiarla y con eso se debe contar. Obviamente, lo mejor es que salgan vivos. Pero simplemente con que la limpien, debería contar sin mayor problema. Una vez completada esta misión, tenemos la tercera misión, que es resistencia. Nos pide completar un contrato de supervivencia sin permitir que el dispositivo DNF se pause. Esto quiere decir que tengamos que estar literalmente encima de él para que no se pause. Esos contratos son bastante rápidos. Mata 50 zombies dentro de la zona contaminada. Que la zona contaminada lo vamos a notar muy fácilmente porque está dentro de una zona como que está como moradita. Con cristales. Esa es la zona contaminada. Y después nos pide que hagamos esta acción con los planos de arma Wonder Waffle de G2. Aquí nos van a dar lo que viene siendo el esquema de la Wonder Waffle. Que es una de las armas que tenemos como armas especiales. O armas milagrosas, creo que se conocen en español. Entonces, con eso, una vez que tengamos la extracción realizada, nos debería contar como completado. Quizás aquí lo único es, si hay personas cerca de tu zona, van a querer ir contigo y posiblemente te eliminen a zombies. Entonces vas a tener que hacer dos DNFs. Pero no se preocupen, este no nos pide ni zona 3 ni zona 2. Puede ser en zona 1 perfectamente. Entonces simplemente si no completan con la primera zona, vayan a una segunda, al segundo de este de supervivencia. Que viene siendo como una antena de televisión, algo por el estilo. Satelital, cosas por el estilo. Háganlo en zona 1 si les falta alguno. Y con eso debería estar más que completado. Obviamente el esquema te lo van a dar en la grieta de recompensas. La sacamos y la extraemos. Y con eso tendríamos completado el nivel número 4 del acto 3 de Modern War for Zombies. Y tendríamos todo listo para derrotar a Sakaek en la zona de misión de historia del acto 3. Que lo veremos en el siguiente capítulo. Y como les digo, está entretenida. De hecho me gustó más el acto 2, pero el acto 3 no está nada mal. Así que nada, yo de momento me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que en los comentarios están en el momento por cualquier duda, declaración o comentario. o lo que quieran sobre este o otros desafíos. Y nos vemos en la próxima.